Ya viene mi compadre, sonido monarca Ya viene mi compadre monarca Ya viene mi compadre monarca Ya viene mi compadre monarca Ya viene el sonido famoso de mi compadre señor Jaime Guzmán Y toda la Amazonía Ya viene mi compadre, sonido sonido Henry Por allá, por lo que quieran, pero por allá ¿Aquí está? Hoy nosotros a Bolivia será un evento Y con Patricio Comunista Bueno pues agradecemos al gran amigo Pumplito Bluyo Piña Que hoy está Que mantiene el plato aquí En Tepesco ¡Mira loca! ¡Mira loca! ¡Cómo te deja combatar! Así quedamos y caballeros, señoras, señores Vamos a darle plazo Al siguiente número Porque mira Somos, somos, somos Y vamos a meditar Uno a uno de los números que tenemos Por trabajar Hasta que nos den el día Señoras, señores Vamos a bailar ¿Qué nos dicen? Que se abra la ruleta, señores, aquí Aggramos a nuestra novia, nuestra amiga, nuestra madre O nuestro qué sé yo Para bailar este cabrudo, que va a conla Vamos arriba, navegando ¡Viene el sabor! 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 ¡Anda! ¡Y el mundo en suerte! ¡Anda! ¡Viene el sabor! ¡Vamos a amar los babies! ¡Que paixen los amar los babies! ¡Ven el sabor! ¡Ven el sabor! Con un tapucera con hilos romé Pensando en ti bella tu nombre formé Con hilos de oro narices de modo Porque he buscado lo con mucha pasión Con esta puntera recuerdos de ti Pues eres muy buena que me hace ¡Que venga con mucho sabor! ¡Ven el 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 sabor! ¿Qué son los amores? ¡Ay, cante! ¡Aquí son los amores! ¡Aquí son los amores! ¡Ya viene el sonido famoso! ¡Aquí son los amores! El lindo cochi loco, el tripa, el cochi loco y el cabezón. Eso es mi compañero porquís, eso es mi compañero porquís. Eso es mi compañero porquís, eso es mi compañero porquís. Regaliza. Mi compañero sonido de regla de la. Que vaya regla de la. Tiene que saber, adorarte. Con una costera con hilos por de, entrando aquí veía tu nombre por de. Con hilos de oro, la hice en mi bodo, porque yo te adoro, con mucha pasión. Con esta costera me encuentro sobre ti. Que vaya regla con piñas. Si te viste, te llevo en mi curso, te voy a recordar el publicado, no. Con los hilos de mi corazón. Un saludo, un saludo, un saludo. Ahorita, transmite. Hola, querida, mi compañero, sonido de regla de la. Vamos, ¿cuál está? Ya les tocó mojada. ¡Jadre! ¡Jadre, ahí vamos! Bueno, señores, señores, hermanos y compañeros, amigos nuestros. Bueno, nos quedamos, quedamos por trabajar después de ese tema. Bueno, ya viene la presencia de mi compadre, ¡Solido Monarca! Así es que, señoras y señores, esa fue la participación de tu gran amigo Diggi siempre. ¡Solido Navigante! ¡Vamos a ver, sonido! ¡Solido Navigante! ¡Agrito! ¡Después de ser mayor y de la presencia, ¡Solido Monarca! Así es que, señores, señores, ¡Vamos a la música! ¡Vamos a la música! ¡Gracias! Vamos a bailar señores, como dicen los chicos de la 12, necesito una mona, vamos, quizás, 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 quizás. Vamos a bailar señores, como dicen los chicos de la 12, necesito una mona, vamos, quizás, 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 quizás. Vamos a bailar señores, como dicen los chicos de la 12, necesito una mona, vamos, quizás, 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 quizás Que me ponen yo bien en la cama y me pones tú ¡No hay que saberlo, mi amor! ¡Báinale, bonita! ¡Báinale, baño, ayer! ¡Oh, un pie para la brisa! ¡De San Pedro! ¡Báinale, debería! díasmetros del desuste de la ciudad ¡Algino, ayer de las, que tu pequeñas, que sucarecías ¡Y de las fin de un rato! ¡Saben, soy chica!